Me encanta el título que le pusieron, que se llama Innovación y creatividad porque tiene que ver con las personas. Y yo hace más de 30 años que estoy trabajando en temas de recursos humanos y con gente, es maravilloso porque las personas naturalmente son seres que innovan y que crean. Decía, hablaban de que iba a conversar o a charlar algo que tenga que ver con el mundo de las empresas y en realidad va a ser muy poco lo que hable del mundo de las empresas. Y voy a hablar del mundo de las organizaciones, organizaciones de todo tipo, organizaciones compuestas por personas, organizaciones que son dinámicas y organizaciones que son absolutamente creativas. Cualquier organización que está creada por lo que sea, necesariamente son creativas. No hay organizaciones que no estén inspirando o creando algo. Inclusive hasta las organizaciones mafiosas o criminales son creativas para un objetivo del mal, pero son creativas. Así que la idea en esta tarde es contarles un poquito mi experiencia y qué es lo que yo opino después de haber trabajado durante 30 años de las personas y de los seres humanos. Todos los que estamos acá somos personas con un objetivo, somos personas que hemos sido creadas para algo. Y fundamentalmente a lo largo de estos 30 años lo que yo pude ver es que hay una relación absolutamente directa entre quien nos inspiró al crearnos y nosotros mismos. Hay un proverbio chino que dice que cada persona son mil hombres. Cada persona son mil hombres. Es decir, imposible que una persona sea igual a la otra e imposible que una persona pierda la capacidad de sorprender. Ustedes saben, ayer estaba hablando con una persona que maneja recursos humanos a nivel de todo América y le decía, mirá, no me aburro de trabajar en recursos humanos. Porque cada día es diferente, cada día es diferente y las personas todos los días son diferentes. Y esto es lo más apasionante y lo más maravilloso del ser humano. Ustedes saben que en primer lugar quiero empezar diciendo por dónde empieza la persona, por dónde empieza el hombre, el ser humano. Y el ser humano es claramente una creación de Dios. Ahora, si decimos que el ser humano es una creación de Dios, también podemos decir que ha sido creado a imagen y semejanza de él. Y si fue creado a imagen y semejanza de él, tiene, tenemos cualidades realmente maravillosas. Tenemos cualidades como las que tiene Dios. Ustedes me dicen, wow, mordió banquina Alejandro. Mordió banquina, está diciendo que somos como Dios. No, no, digo que tenemos cualidades como Dios. Dios tiene la cualidad de la creación y es creativo. El hombre es creativo. Dios es un Dios inspirador, el hombre es inspirador. Y el hombre tiene la capacidad, dada por Dios, de generar ámbitos diferentes todo el tiempo. Igual que Dios. Por eso me encanta hablar del ser humano, del hombre, no solamente como una creación con un montón de competencias, cualidades, dinámicas, creatividad, inspiración, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos nosotros acá. Por eso yo en esta tarde quiero levantarle la autoestima. Si alguien vino acá diciendo, bueno, yo la verdad que no sé si voy a poder hacer esto, voy a poder lograr algo. Me encantó la charla que diste porque habla de esa capacidad de emprender, a pesar de las circunstancias, lograr cosas. Y yo te digo que eso es lo que quiere Dios para tu vida. O sea, que puedas lograr a pesar de un montón de cosas que te puedan estar pasando en tu vida, puedas lograr tus sueños. ¿Por qué? Porque somos creados para desarrollar absolutamente todas las competencias que tenemos, todas las cualidades que tenemos. No para guardarlas, sino para desarrollarlas. Por eso el hombre, en segundo lugar, quiero decir que es un ser social. Estamos acá porque vivimos en sociedad. Claramente si vos viniste a este lugar para escucharme, escucharlo, escucharnos y todos los que estamos acá, vinieron. ¿Por qué? Porque son seres sociales. Porque si no, tranquilamente se pueden conectar a través de internet, en YouTube y listo, y lo ven desde su escritorio. Pero decidieron venir y son seres sociales. Somos seres sociales. El hombre cuando no se relaciona con otro hombre empieza a enfermarse. ¿Ustedes sabían eso? Yo me acuerdo, ¿quién vio el náufrago? ¿Se acuerdan del náufrago? Wilson, estaba desesperado ahí. Bueno, estaba perdido, estaba volviendo loco. ¿Pero por qué? Porque estaba solo. Su única compañera, Wilson, la pelota esa. Se estaba empezando a enfermar. Y eso es lo que nos pasa cuando dejamos de vivir en sociedad. Ahora, la sociedad y el vivir en sociedad lo que genera es estar en grupo. Y el grupo lo que genera es una dinámica. Y dinámica viene de dinamus y viene de energía. Los grupos generan energía. Ustedes están generando energía. Este grupo de personas transmite energía. Por eso Dios nos pensó en sociedad. Por eso Dios nos pensó en grupo y pensó que ese grupo podía manejarse y generar una energía. Ahora bien, lo que quiero ahora sí detenerme a hablar algo de negocios y de empresas es dónde estamos nosotros en un mundo altamente competitivo de las empresas. Y yo siempre digo que, por más que las compañías digan, bueno, somos la mejor empresa para trabajar en el mundo porque le damos a la gente los días flexibles, le damos a la gente tal o cual beneficio, le pagamos muy buenos salarios, somos, la verdad que somos lo más bueno del planeta. Yo les digo que todo lo que hacemos en las empresas es fantástico para que la gente tenga un buen lugar para trabajar, pero para que también esa inversión tenga un retorno. Las empresas tienen fines de lucro. O sea, nos guste o nos guste, tiene fines de lucro. Y la verdad que si funcionás bien te va bárbaro, si funcionás mal te echan. Si funcionás bien y das resultados, tenés carrera. Si funcionás mal, te tenés que ir a la compañía. Funciona así. Con este nivel de crueldad. Ahora, podés ser más o menos cruel, pero la verdad que lo único que importa son los resultados. Y este es el mundo capitalista que nos rodea. Podemos ser románticos y hablar del mundo ideal donde la distribución de la riqueza sea fantástica para todos, donde las empresas lo único que piensan es que la gente tenga trabajo y no ganar, sino que sea todo cero para todos. Todo eso es ilusión. Ahora, el mundo es un mundo cada vez más capitalista y cada vez el modelo social y económico va a ser más capitalista. Porque es la tendencia de la economía. Ustedes saben que, y no quiero hablar de economía, quiero hablar de recursos humanos, pero la realidad es que cada vez hay más gente con necesidad de acceder a posiciones en las compañías y menos posiciones para ser ocupadas. Cada vez las exigencias para ocupar una posición son cada vez mayor y el nivel de educación que adquiere la gente es cada vez menor. Por lo tanto, el grado de exclusión es mayor. ¿Se entiende esto, no? Fíjense, hace algunos años atrás para ser gerente de una sucursal de un banco te decían perito mercantil, trabajás algunos años, sos bueno en esto y sos gerente de un banco. Hoy no te alcanza. Hoy tenés que ser un profesional, contador, licenciado, una carrera terciaria determinada, un MBA, si podés ser bilingüe mejor, etcétera, etcétera. Eso funciona así. Pero mire, funciona el mundo de los negocios de esa manera. Por eso yo, que tengo la oportunidad de hablar con los jóvenes, les digo siempre, miren chicos, no sirve con el secundario, no sirve con un curso en Ilven, no sirven con un terciario de dos años, si querés llegar a algo, ¿no? O sea, podés hacer un cursito y te puede ir bien, pero si querés llegar a altas posiciones, hoy no te alcanza ni siquiera un título universitario. Te piden un posgrado, te piden un MBA, por supuesto que tenés que ser bilingüe. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué te hace? Que los que puedan acceder a esa educación cada vez son menos, y que las posiciones en las empresas cada vez son menos, y eso te arma un modelo de exclusión muy fuerte. Muy fuerte. Entonces ustedes me dirán, la verdad que llamamos a este tipo para que nos depriman. No, no, la intención no es deprimirlos, la intención es encontrar, entonces, a partir de esta realidad, cuáles son las diferentes soluciones. Y yo me anoté algunas cosas. En primer lugar, quisiera contarles qué es lo que te pide una empresa cuando vas a buscar trabajo. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que mira? Una empresa cuando vas a buscar trabajo, en primer lugar mira tu formación, en segundo lugar mira tu actitud, y en tercer lugar tu aptitud. Son tres puntos que son claves para cuando vos vas a buscar una posición en la compañía. Ahora, cada uno de nosotros, desde el lugar que estemos, tenemos que entender que debemos que inspirar a través de la educación, inspirar a través de la actitud y a través de la aptitud. ¿Y de qué manera lo puedo hacer? Formándome. O sea, no hay manera de crecer si no me formo. No hay manera de crecer si no aprendo. No hay manera de crecer si yo no investigo. Y esto es natural del ser humano. Y a mí me encanta estudiar la historia de la humanidad, y a lo largo de la historia de la humanidad podemos ver grandes hombres que se han desarrollado en la vida a través de esto, a través de la formación, a través de la educación y a través de la inspiración hacia otros. Ustedes saben que hay algo que podemos ver todos los días, y es como el hombre está tratando de sobrevivir en los tiempos modernos. Hay una gran crisis de las relaciones interpersonales. No sé cuántos vieron relatos salvajes. ¿Sí? Uno se ríe, pero es fuerte. Es una película que en algún punto te sentís bombita. ¿Eh? Los que la vieron, obvio. Obvio. Los que la vieron dicen bombita es mi ídolo. Ahora, esa situación quizás es llevada a un extremo, pero la vivís todos los días en los ámbitos de los negocios. El ámbito de los negocios es un ámbito altamente competitivo. El mundo de los negocios es un mundo en donde prácticamente es de supervivencia. Y hablando con algunos CEOs, yo tengo la oportunidad de conversar en un grupo de club de hombres de negocios, donde participan la gran mayoría de los líderes de empresas multinacionales y nacionales en la Argentina. Y hablando con ellos, surge siempre esta charla. Dicen, el modelo te lleva a transformarte en una bestia. Entonces, vas a decir, wow, me está hablando el presidente de, no voy a decir, tal compañía. Sí. El hombre en un momento extremo se transforma en una bestia. Ahora, ¿cómo puede ser que ese hombre creado por Dios, ese hombre con competencias creativas, inspiradoras, y que puede dar tremendas cosas a su prójimo, pueda transformarse en una bestia? Lo que lo transforma es la capacidad de supervivencia. En un momento límite, la supervivencia te hace cambiar tu modelo mental. En un momento límite, tu supervivencia te hace entregar hasta lo más preciado, hasta tus valores. Entonces, cuando yo estaba pensando qué charlar, yo dije, no le voy a hablar del mundo de los negocios porque los van a aburrir. No le voy a hablar, aunque naturalmente me sale, no le voy a hablar sobre las competencias básicas requeridas para ocupar una posición de dirección, porque también es muy aburrido. Tampoco le voy a hablar sobre el mundo de los recursos humanos, porque es más de lo mismo, vengo hablando de esto hace un montón de tiempo y hasta me aburre a mí. Pero sí le voy a hablar de algo que tiene que ver con lo valioso que es el ser humano. Decía, en primer lugar, que el ser humano es creación suprema de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Si somos, digamos, la frutilla de la torta en la creación, valemos un montón. Y si valemos un montón, tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos cómo poder desarrollar ese valor. Yo no sé en qué momento de tu vida estás, pero si estás en un momento de status quo o año sabático, te digo, no te queda mucho tiempo. O sea, no hay tiempo para los años sabáticos. No hay tiempo. Porque mientras que vos estás en un año sabático, hay millones de chicos que ya te pasamos por encima. Entonces, como frutilla de la torta de la creación de Dios, tenés que estar en acción todo el tiempo. Tenés que estar curioseando qué es lo que pasa y viendo en qué proyecto te metés y cómo empezar a hacer camino en un mundo como el que tenemos. O sea, no hay tiempo para hacer la plancha. Somos creados, decía antes al inicio de la charla, creados a imagen y semejanza de Dios. Si somos creados a imagen y semejanza de Dios, tengo que hacer lo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? Influye, inspira, crea, modifica, transforma. Eso es lo que hace Dios y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos para eso. Si no, somos nada más que un animalito más, y miren qué duro que soy en esto, que nace, crece, se reproduce y muere. Pero Dios no nos creó para eso. No nos creó solamente para eso. No somos un animal más dentro del círculo animal de la creación. Somos inspiradores, somos creadores, somos influyentes, somos transformadores. Por donde pasamos tenemos que dejar algo diferente, distinto y nos tienen que recordar por algo. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Esa es la dinámica y lo genial del ser humano. Eso es lo inspirador del ser humano. Si vos creés que no tenés capacidad de influenciar, eso es mentira. Todos tenemos capacidad de influencia. Absolutamente todos. Ustedes me podrían decir, soy tímido, no tengo capacidad. Todos tenemos capacidades porque somos creación de Dios. Si creemos que somos creación de Dios. Él le dio, fíjense, a mí me encanta esto. Yo que soy una especialista de management, me encanta cuando en la creación Dios le da orden al hombre y dice, bueno, ahora tenés que hacerte enseñorear sobre todo a esta creación. En términos de management le dice, ahora sos el manager de la creación. Sos el gerente de la creación, sos el director ejecutivo de la creación. ¿Te das cuenta de esto? Y yo te digo, sos el director ejecutivo de tu creación. Vos sos el director ejecutivo, sos el CEO de tu vida. Y esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque te da la capacidad de administrar los recursos que tenés. Dios te dice, yo te doy los recursos y te doy la capacidad para que lo administres. Ahora, administralos. No esperes a que lo haga yo solo. No esperes a que vengan las cosas. Administralos, hacelos. El segundo punto que quería mencionarles, y ya se los dije, es el hombre como ser social. Dice que Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Por eso dijo, vamos a complicar la vida. No. Le dio una mujer. Y era bueno. Y vio Dios que era bueno, dijo, cuando lo hizo. ¿Verdad? No estamos preparados para estar solos. Ni la mujer sola, ni el hombre solo, ni nosotros solos. Es decir, la necesidad natural es interactuar entre nosotros. Es empezar a crear. Mire, yo lo conocí a él hace una hora. ¿Charlamos cuánto? ¿Diez minutos? Me enriquecí una barbaridad. No por la charla, ¿eh? Fue buena. Pero por lo que charlé antes. ¿Por qué? Porque interactué. Yo no sé cuánto estás interactuando vos. Cuánto estás intercambiando opiniones, charlas. Pero tiene que ser nutritivo todo lo que te relaciones. Aprendí un montón en dos minutos. ¿Por qué? Porque interactué. Estamos creados para interactuar, para vivir en sociedad, para vivir en grupo. No te aísles. Ese es un punto que creo que es importante cuando hablamos de recursos humanos. La mejor definición de equipo, de grupo. ¿Ustedes saben dónde sabe la palabra grupo? Es crupa. Crupa es piedra sólida. El grupo es algo sólido. Nosotros estamos creados para generar grupos sólidos. Y los grupos son dinámicos. Los grupos se mueven en una dinámica maravillosa que genera energía, como le decía ahí. Es la palabra dínamus. Genera energía todo el tiempo. El apóstol Pablo habla de grupo, de equipo, cuando habla de cuerpo. Tenemos que tener un espíritu de cuerpo, te dicen ahí los entrenadores. La verdad que no descubrieron nada nuevo. Un cuerpo donde cada uno de nosotros tiene una función. Y debe respetar esa función. Y fuimos creados para trabajar en equipo. El hombre hoy está viviendo una etapa de crisis y tiene una tendencia de autodestrucción. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay una capacidad de autodestrucción enorme. Se está generando esto a nivel mundial. Hay estadísticas de suicidio que nunca hubo en la historia. Hay modelos en donde hay destrucción hasta en los más chicos. Hay juegos de la muerte en las escuelas. Ustedes sabían eso, lo habían escuchado. Pero no es que hay un caso, hay un montón. Uno salió a la publicidad, pero hay muchísimos. El hombre tiende a todo lo maravilloso, yo les comenté en los primeros dos puntos, a destruirlo por sí solo. ¿Por qué? Porque perdió esa capacidad de valorar lo más virtuoso que tiene el ser humano, que es la creatividad y el sentido de la vida. Miren, independientemente que el contexto económico esté cada vez más competitivo, sea más complejo, más difícil, yo les tengo en esta tarde una buena noticia. Cada uno de nosotros tiene una oportunidad de hacer una diferencia. Y esa diferencia está innata en vos. Lo que tenés que hacer es descubrir cuáles son tus capacidades y tus competencias para salir a competir al mundo. Claramente, eso es lo primordial para tener éxito en la vida. Miren, a mí me encanta, Neemías hace una oración a Dios cuando tiene que emprender una tarea. Y esto yo lo hablo en unos desayunos que hacemos para empresarios una vez al mes, los sábados. Y le digo, fíjate que Neemías habla de éxito. Y nosotros por nuestra cultura estamos con miedo de hablar de éxito. Y te da miedo hablar de éxito y te decís, no, mira, voy a ser humilde, entonces no hablo del éxito. Mientras que Neemías, en el último versículo del capítulo 1, le dice, oh Dios, te pido que des buen éxito a tu siervo. Habla de éxito. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que pedir que nos dé buen éxito. Si tenemos que pedir éxito y tenemos que tener hambre de ser exitosos. Tenemos que tener hambre de ser ganadores. No nos tiene que importar la competencia sana. Porque esto es lo más maravilloso de los recursos humanos. Cuando los recursos, cuando los humanos empiezan a generar movimiento y empiezan a trabajar y empiezan a funcionar de una manera poderosa, pueden hacer cosas maravillosas. Ahora, cuando el ser humano pierde la lógica de sus competencias, de generar algo maravilloso como puede ser la creación de un tomógrafo, puede también transformarse en una bestia de matar a alguien. La diferencia está en qué objetivo y cómo ha hecho el management de su vida. Por eso, gerenciar tu vida es clave y es importante. Gerenciar los recursos humanos, tu recurso humano, es clave, es importantísimo. Es necesario para que cuando llegues al final de tu día diga, valió la pena. Valió la pena. Ahora, yo ya quiero terminar porque quiero dar lugar para preguntas y lo que ustedes crean que quieran preguntarme o consultarme. Les cuento rápidamente, en estos 30 años yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una empresa multinacional, una americana, Bendix Corporation. Estuve trabajando casi 8 años ahí y al poco tiempo me llamaron para ir a Caleta Olivia a trabajar como gerente de recursos humanos en una empresa petrolera. 4 años viví en Caleta Olivia. Mi hija más chica nació allá. Y luego de ahí tuve un proyecto también con la misma petrolera en Venezuela. Estuve en Venezuela como 3 años trabajando en un proyecto especial. Estuve yendo y viniendo a los Estados Unidos. Después volví, me fui a Cimes, estuve trabajando en Alemania muchos años. Después volví y ahora estoy en una compañía donde viajo permanentemente a distintos lugares. Todo eso, todo eso fue motivado por qué. Entonces, ¿por qué querés hacerlo? ¿Así es por la plata, Alejandro? La plata es linda, sí, a todos les gusta la plata. Pero no, lo hice porque estaba convencido, desde que empecé con mi sueño, que tenía 18 años, que quería ser un hombre importante de negocios, de que Dios tenía algo preparado para mí en el mundo de los negocios. Lo otro es un medio, pero no es el fin. Entonces, lo que tenés que pensar cuando haces el management de tu vida, el management de tus recursos, ¿cuál es tu fin? Y después capitalizar los medios. ¿Cuál es el medio? ¿Será una empresa? ¿Será un estudio? ¿Será periodismo? ¿Serán los medios? Serán, no sé, no sé, tu medio no lo conozco, pero tenés que tener claro tu fin. Y eso es lo más importante. Neemías tenía claro el fin. Y miren, eso es maravilloso porque él lo logró, porque en el medio del camino tuvo un montón de enemigos y contras y temas que lo hacían que vaya a fracasar, pero él tenía claro su fin. Yo no sé si en esta tarde vos tenés claro tu fin, pero yo te digo, sentí no hablarte de negocios, sino que sentí hablarte de recursos humanos y de tu recurso humano y de vos, humano. Y vos, humano, y tu fin. Gracias. Gracias.